Rafa, Epifany, tomen órdenes y entreguen las bebidas en el mostrador. Malibu y yo ayudaremos a Estefan a hacer más postres. Esperen. ¿Alguna de ustedes ha horneado alguna vez en una cocina profesional? No. ¿Pero qué tan diferente puede ser de hornear en casa? Ok. Resulta que sí es muy diferente. ¿Alguien sabe qué hacen estas cosas? No. Estoy muy ocupada tratando de descifrar el sistema de inventario de Bodhi. Creo que está en francés. ¿Buenas congeladas? Quizás su cabeza se calienta mucho mientras hornea. Nada está etiquetado. Bien. Esto es sal, azúcar, bicarbonato, almidón de maíz o cebolla en polvo. ¡Ay, cebolla! ¡Achú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!